Acerca de lo de Baja California, pues yo considero que hay un procedimiento legal que tiene que llevarse a cabo. Primero, tiene que publicarse la ley que aprobó el Congreso de Baja California, que por cierto, porque se acuerdan que hace unos días hablaba yo de cómo de repente me encuentro alguna persona que en forma respetuosa me dice que por qué no atiendo, en este caso, lo de Baja California. Ahora que regresé de allá, en el aeropuerto me encontré una persona y le dije, eres del PAN. Entonces, me dijo, sí, pero arreglelo usted, me decía. Digo, mire, primero, de tu partido aprobaron la ley. O sea, pero parece como si no tuviesen la información o la borraran. Entonces, digo, primero eso. Sí, 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 pero se arregla. Bueno, ese es el antecedente. Sí lo vamos nosotros a arreglar, pero no corresponde al Ejecutivo Federal, porque hay división, hay equilibrio de poderes. Bueno, ¿cuál es nuestra opinión desde el Ejecutivo sobre este tema? Pues que se tiene que publicar la ley, porque no se ha publicado. Se llegó al extremo, a lo mejor eso no se sabe, de que el Congreso o algunos diputados, porque tampoco hay que generalizar, dijeron que no se publicaba porque no la encontraban. Pero fíjense, son chicanadas, son chicanadas. O sea, sin lugar a dudas. Porque al momento que se publique la ley, se va a poder impugnar. Y al impugnarse la ley, tiene que ir a la Suprema Corte. Y ahí se va a resolver, en definitiva. Pues ese es el planteamiento que hicimos. ¿Cómo era antes? ¿Qué era de lazo? Lo que diga mi dedito. ¿Del presidente? ¿Lo van a hacer? No, nosotros no, pero... Porque no nos corresponde. Es un proceso que tiene que ver con partidos.